¡Apetit! ¡Hey chiqui! Oh mi pueblo, Miguel Eri Canabo Mi canción, sal y voy mi corazón Apoyanos y motivanos Pa' bienestar y un pueblo más segura Mi ciudad queremos por lograr El turbar y tu camina Pa' poner más a obra Pa' desarrollar los países Comerciar de Namban Crear más cupos y trabos Pa' leche economía Scaldú pa' scaldú Pa' mover un cerú Mesterquite piedra, Namban Mesterquite piedra, Namban Pa' ir su dilante Ay, pa' mover un cerú Mesterquite piedra, Namban Mesterquite piedra, Namban Pa' ir su dilante Mesterquite piedra, Namban Scaldú pa' scaldú Pa' ir su dilante, Namban Mesterquite piedra, Namban Scaldú pa' scaldú Pa' ir su dilante, Namban Pa' ir su dilante, 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 Pa' ir su Hoy su dilante Vos pasitos, vamos a volver Vos pasitos, vamos a volver Vos pasitos, vamos a volver Vasilicuita, esplandina Vasilicuita, es jovena Vasilicuita, turista Vasilicuita, es enera Vasilicuita, nos mundina Vasilicuita, nos playa Vasilicuita, tudicity Vasilicuita, nos mundina Vasilicuita, nos barriona Vasilicuita, nos idiola Vasilicuita, nosori Vasilicuita, nos glori Vasilicuita, nos economía Vampuide, cunidadán Vasilicuita, van cuide Vasilicuita, cuidadaán Vasilicuita, cuidanán Vasilicuita, cuidan al país Vamos ve un cerú Vá Chillicuita, Fanguita, Tibranán Me cerquí de piedra na, voy a sudilante Ay, vamos de un cerú Me cerquí de piedra na, me cerquí de piedra na Voy a sudilante Me bajiste a piedra na, con tu pas, con tu Me bajiste a piedra na, vamos de un cerú Me bajiste a piedra na, con tu pas, con tu Como va a sudilante y atrás, con tu pas, 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 con tu pas Cuida no, cuida no, cuida no, cuida no, cuida no